¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! Buenas tardes, aquí estamos en un trabajo que empezamos hace mucho tiempo. Este es lo de la basura, ¿verdad? Del otro día. Aquí andamos, como pueden ver, qué bonito está por acá. Cada casa aquí tiene un viñado de varios acres, lo pueden ver. Ahí, güey, está aparenta el sol. Aquí estoy en medio de la calle. Y, bueno, toda esta parte, toda esa parte de allá de arriba, todo eso son casas multimillonarias. Este, de lujo grandísima las casas. Dejera, vamos a quitar las cadenas de un, de un forklift. Aquí vamos caminando. Vamos a ver, qué rollo. ¡Imitación! ¡Ah, la invitación! Jorge haciendo la invitación del patrón. ¡Oye, Jorge! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ah, sí, tío! ¡Oh, pensé que eres el patrón! ¡Oh! Yo dije, ¿y para qué te pones negro de coraje? ¡Ja, ja, ja! ¡Así somos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es de la estaca! ¡No más, qué bonito! ¡Ven, cabrón! Pero pinche terrenal tiene. ¡Pero hagan más! Estas casas, ¿no? ¡Chingaderas! Allá la cruza ya sale mejoradita. ¿Sí? Y luego... ¡No, no, 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 no! Después de... ¡Compres de unas 15! ¡Rápido! ¡Pero se metan ahí a otros cabrones! ¡Pum! ¡Pum! ¡Rápido hasta allá a la verga! ¡Pasó lo que acien eso! ¡Tal vez que era! ¡Pum! ¡Va manejando el pollo, pues! ¡Vamos manejando un camionetón! ¡Señores, señores! ¡Cama! ¡Ey! ¡Opa! ¡Díjale! ¡Que trabajen duro! ¡Van a obtenerlo! ¡Yo nunca! ¡Miren! ¡Aquí en Estados Unidos ¡Hay que venir a trabajar! ¡Chambear fuerte, duro! Para que puedan tener algo así O sea, algo así no creo Pero, ¿cercas a esto? Sí, sí, sí ¿Verdad? Una Dodge Dakota, algo así Pueden echarle ganas 99 por ahí Sí Pero poco a poco Pero poco a poco ¿Esto no creen que llega de la noche a la mañana? Sí, se requiere de mucho trabajo Mucho esfuerzo, mucho... Mucho de... ¡Muévete! ¡Puras de esas! ¡Puro boogie boogie! ¡La verga! ¡Puras de la vez para arriba! Pero miren el troconón que trae ¡Muévete, mamá! ¡Punpa apoyo! ¡Muévete, mira! ¡Se llama bullying, hijo de la vez! ¡Muévete, chaval! ¡Muévete, troconón! ¡Muévete, troconón! Si estuviéramos en los tiempos de Piedrócolis Este fue un troncomóvil del año Sí, sí ¡Belísimo! ¡Felicidades, conpa! Por su nueva obtención de troca de verdad ¡Gracias, gracias! ¿Verdad que... Es lo que se lo merece, pues! Sí, con el trabajo duro ¡Muévete! ¿Y usted qué hace allá atrás? No, no, pues aquí viendo que maneje No se vaya a matar Para tener esperanzas de comprar un troconón No perder la esperanza Bueno, ahí lo veo Ahí lo estamos viendo Sal, pues Amigos, buenos días Me estoy pintando ya para irme a trabajar Hoy es viernes Este Me falta pintarme La ceja Ponerme chapetes Yo le digo chapetes, pero se dice rubor El lipstick Y ya Y les quiero enseñar cuál me voy a poner Me compré este Bueno, no este, los dos Ahí está el otro Me compré este El de esta Y aquí Y este Más que el de hoy ya me rompió La tapa de Vitor Y de acá a este lado Bueno, me voy a poner el rosita O me pongo el rojo El rojo No sé, a ver ahorita Buenos días, amigas Ok, amigas Y ahí me pinté las cejas Y ahí me puse chapetes O ya le digo Puse highlighter O highlight Y ya me voy a pintar la boca Pero voy a usar este delineador Y voy a usar Esta Es como una capa Para este otro lipstick que tengo Que es mate Es de L'Oreal Y viene con esta Con esta Es como una capa Protectora O no sé Pero Yo creo que Para los reviews Que he visto De los esos labiales De ya aquí En especial el rosita Creo que esto es lo que necesita Vamos a ver ahorita Gracias por ver el video Gracias por ver el video No dejé que se secara mucho Pero sí Siento el líquido El contenido El lipstick Igual que este Así que si me voy a poner De esta encima Ahí está Así No se pega ni nada Esto es lo que le hace falta Ya aquí Ya vámonos Ya vámonos Vámonos con la Melanie Vámonos con la Melanie Vámonos con el Mucho, mucho Mucho, mucho Párate pues Para cambiarte Para irnos Ok amigas ¿Cómo se ve? Se ve bien, ¿verdad? A mí sí me gusta Está bonito ¿Cómo se mira mi boca Ese pink? Ese pink ¿Cómo se mira? ¿Buenito o bien? Bien Dice Leo No me let me down PJ Masks Say cheese Entramos en la sombrita ¿En la sombrita? Ajá Leo, acá es Oh, ahí en esa sombrita Acá no está la sombrita de acá Vente ¿Ese sombrita? Esa no es de la Melanie Esa sombra Vente Ok, dile Papi, love you Papi Me mandaron a lonche hoy Hoy me tocó venir a lonche Y vamos Comienza la canción Soy el rey de los caminos Siempre vivo en carreteras Ya llegó el camión carretero Ay, hijo de eso Bueno, sale No los miro Porque allá vino policía Y este No me gusta manejar Estos tropezones Amigas, les quería enseñar Que ya comí Y se me quitó O sea, a mí no me duró Todo el día No sé si es por la capa Que me puse ¿Se acuerdan? Lo blanco O qué Pero a mí no me duró Todo el día Ya voy a editar el vlog, amigas Acabo de rebañar a Leo Allá está Porque tiró la soda Siempre es lo mismo Siempre tira todo El agua La leche La soda El jugo Todo, todo Y siempre se lo dejo pasar Es ok Fue un accidente Es ok Fue un accidente Pero ahora no Ya me tiene harta Debe de tener cuidado Voy a editar el vlog, amigas Nos vemos al ratito Y con la tarjeta Y con la tarjeta Un film Si Seguimos El teléfono Se trae El teléfono Y con la tarjeta Y con la tarjeta Y con la tarjeta La tarde de trabajo A la música Bueno, vamos llegando aquí a la casa Es do natural entonces Sí Pues métese re 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 Do Allá sale Adentro No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no te columpies! ¡Ya no te columpies! ¡Careful! ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues mañana la rutina, amigas Les acabo de subir el vlog Está medio larguito, espero que les guste No hicimos nada especial, pero pues Esta es nuestra live Ya no más, ya no más Mañana jugamos afuera Así que pues buenas noches, amigas Que descansen Hasta mañana Bye Leva Kix se quiso sentar conmigo Porque es mi bebé chiquito hermoso, ¿verdad? Papá, digan chis Chis Pagá, digan chis Pagá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!